Unida la costa, unida la selva, unida la sierra, contigo Perú. Unida la naturaleza, unida las humedales, unida los pantanos de Villa, contigo Perú. ¿Qué está pasando aquí? Estamos celebrando las fiestas patrias, porque nosotros también somos peruanos. Si es amigo gallinato, y todos ustedes amigas y amigos que nos siguen, reciban un fraterno saludo de la autoridad municipal de los pantanos de Villa, y recuerden que la naturaleza también es parte de este hermoso país, así que a cuidarla. Y recuerden, seguir manteniendo la distancia y lavarse bien las manos. ¡Vengan las fiestas patrias! ¡Gracias! 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 Gracias.